Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un gran gusto poder estar con ustedes. El día de hoy les quiero contar una historia muy linda, especialmente porque uno de mis hijos, el más pequeño, él me dice, papi, ¿por qué no contas esa historia? Porque es muy linda. La historia de la serpiente y la luciérnaga. Había una luciérnaga, ¿verdad? Y había una serpiente, pero la serpiente empezó a perseguir a la luciérnaga por todas partes. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, hasta que la luciérnaga dijo, no, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué a mí está persiguiendo a mí? Entonces la luciérnaga decide parar y le dice, serpiente, espere, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le contesta la serpiente, mira, normalmente a lo que me voy a comer yo no le contesto ninguna respuesta. Pero, como te voy a comer, hazme la pregunta que tú quieres. Y viene la luciérnaga, le dice, mira, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? No. ¿Te he hecho algún daño? No. ¿Y por qué me quieres comer? Y le contesta la serpiente, porque no puedo aguantar tu luz. Mire, la envidia es algo tremendo. Y hoy, en medio de este gran desafío que estamos viviendo todos, hoy más que nunca está ahí presente. Recuerde que siempre la luz va a ser atacada. En este caso, pues, era una serpiente, la luz era una luciérnaga. Pero también podemos ver cómo Dios es esa luz y la serpiente es el enemigo. El enemigo nos está atacando de diferentes formas en esta cuarentena. Es importante que sigamos brillando. Es importante que sigamos sirviendo, que sigamos ayudando y que no nos demos por vencidos. Porque el que está con nosotros es más grande que el que está con el mundo. Entonces, Dios los bendiga. Espero que les haya gustado y que les pueda servir también para compartir con su familia. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.